Y a partir de aquí, ¡todo es Toxicidad! Buenas, y ya sabéis que entre tanta emoción con Halo Infinite, entre tantísima, tantísima alegría con las imágenes que nos mostraron durante el día de ayer, siempre están los aguereros, siempre está la gente que viene a decirte básicamente no puedes disfrutar de este videojuego. Oye, mira, te vamos a poner pegas en todas y cada una de las cosas que hemos visto en un vídeo. Vale, vamos a ponerle pegas y todas a cada una de esas cosas para intentar demiritar el videojuego. Generalmente por gente que le exige ese videojuego. No, para absolutamente nada. Por supuesto viene de gente que no piensa jugar al videojuego, que no le interesa ni lo más mínimo, pero que por supuesto, como ellos en diciembre, seguramente no jueguen absolutamente nada o tengan que tirar de juegos bastante antiguos, pero bueno, entonces ya eso no les gusta demasiado. No les gusta precisamente todo lo que está consiguiendo Microsoft durante estos últimos tiempos, que algunos dicen no tiene videojuegos y sin embargo, durante estas navidades tiene sus dos franquicias quizá más importantes. Podemos dejar por ahí también la del Gear Software, por supuesto, pero tiene Forza Horizon, Halo Infinite para dominar el final de año de una manera aplastante. Y de hecho, como las imágenes que no nos han mostrado tanto de uno como de otro son absolutamente maravillosas, pues claro, tenemos que pegarle el bajón a la gente. Pero bueno, en este vídeo precisamente lo que vamos a hacer es tomárnoslo con humor, tomárnoslo con un poco de risa y darle un poco de sentido común a muchas de las cosas que se están diciendo durante las últimas horas. Porque sí, tenemos especialistas del Zoom, tenemos comentarios para todos los gustos, pero yo voy a decir una cosa precisamente como mensaje inmediato tanto para la comunidad de usuarios de Halo como para precisamente ese otro lado, esa otra gente que no quiere que se disfrute el videojuego de ninguna de las maneras. Vamos a ver una serie de imágenes y una serie de respuestas que han dado cierta gente precisamente usando el argumento habitual de siempre, los gráficos, lo que yo llamo el argumento del barro, ¿de acuerdo? Siempre nos tenemos que ceñir a lo mismo. ¿Para qué vamos a valorar si Halo Infinite tiene una jugabilidad que se ve de 10? ¿Si tiene un rendimiento de juego que se ve de 10? ¿Para qué vamos a determinar que las nuevas movilidades que le ofrecen al videojuego, que las nuevas fórmulas que le han dado, las nuevas mecánicas que tiene ese videojuego son absolutamente maravillosas, que te dan un sinfín de posibilidades jamás vista en esta franquicia, jamás vista en esta saga? ¿Para qué vamos a valorar nada de eso? No, no, vamos a quedarnos con los gráficos. Sacamos un par de pantallazos aquí, otro par de pantallazos acá y nos quedamos con eso para decir, oye, mira, que el videojuego no es tan bueno como la gente está diciendo. ¿Para qué vamos a hacer eso, verdad? No, no, no. Por supuesto, ya sabemos que lo importante de los videojuegos son los gráficos y quizás la historia. De eso no te salga, no. Pero bueno, generalmente eso suele ser lo último de todo. Lo primero de todo es la jugabilidad. Que sea divertido, que sea rejugable, que enganche de alguna manera. Pero bueno, lo dicho, eso ya va un poco en cuestión de gustos. Sin embargo, pues lo dicho, a lo infinito de los gráficos podéis decir lo que os dé la gana, podéis decir del videojuego que os da unas impresiones mejores o peores, pero yo voy a decir una cosa sobre todo y esto y es que el usuario de Xbox, ¿sabéis cuál es la ventaja que tiene sobre todos vosotros, sobre todos los criticones habituales? Que el usuario de Xbox va a tener ese juego de día 1, no de día 2, ni a los 2 meses, ni a los 3 meses, ni al año siguiente. No, no. De día 1 va a tener el videojuego en un servicio de suscripción muy baratito llamado Game Pass y va a tener, digamos, acceso a la mejor prueba, al mejor análisis que va a tener en su vida, el que él mismo va a hacer del videojuego. Él mismo se va a instalar el videojuego y va a saber si ese videojuego vale la pena tanto o no, como se le está diciendo en ciertos lugares, como mucha gente le está intentando calentar la cabeza. No insistáis con los mensajes negativos y bla bla bla, porque tampoco nos han presentado nada que nos haga caer en la negatividad. Pero aún así, aunque queréis insistir en lo negativo del videojuego, os digo una cosa, el usuario de Xbox puede estar especialmente tranquilo, precisamente porque no corre riesgos, no corre esos riesgos de gastarse un montón de pasta en un videojuego. Y los que son fans cerrados de Halo, en ese caso sí podéis ir a decirle, oye, pues esto no es bueno para Halo porque esto, esto, esto y lo otro. Sabéis que esa clase de mensajes no han aparecido, porque por supuesto no conocen el lore de Halo y no saben decirle por qué un Halo puede ser malo, porque evidentemente tú a un fan de Halo de toda la vida le vienes hablando con el tema de los gráficos y se queda con una cara de, pero ¿qué me estás contando de los gráficos de Halo? ¿Tú te crees que en más el mayor valor de la franquicia Halo están los gráficos? Pues no, evidentemente por esa tangente no han podido salir. Es decir, se hablan a un público general que no tienen ni idea o todavía no han caído en el concepto de que ese público general de Xbox, ese público objetivo que finalmente tiene, va a poder jugar al videojuego prácticamente sin gastarse un duro, ¿vale? De acuerdo, se lo van a incluir sin costo adicional en un servicio de suscripción donde va a poder jugar al videojuego completo. Eso es lo primerísimo de todo que tenéis que tener en cuenta, que el usuario de Xbox no asume tantos riesgos. Luego decide si se compra el juego o no, si le vale la pena o no, seguramente sí, tiene toda la pinta de que sí, pero por si a alguien todavía le queda alguna duda, yo se lo digo, tú no te preocupes que las dudas te las puedes solventar muy fácilmente sin necesidad de comprar el videojuego. De hecho, si ni siquiera quieres pagar el Game Pass, recuerda que tienes el multijugador, el cooperativo, lo tendrás completamente free to play. Sí, sí, el multijugador, vuelvo a recordar una vez más precisamente que será free to play. No tendrás que instalar absolutamente nada de lo que es el Game Pass, no tendrás que pagar ninguna clase de cuota, ni siquiera Light Goal, no tienes que pagar absolutamente nada más que sencillamente coger, bajarte el videojuego y ponerte a jugarlo. Eso es lo que tienes que hacer en el cooperativo, básicamente. No tienes que hacer absolutamente nada más. Así que ni tan mal, ¿verdad que no? Pero bueno, eso lo dicho, es una grandísima ventaja, es un completo lujo que Microsoft nos está ofreciendo desde hace ya bastante tiempo y que la cosa cada vez va a mejor. Se están hundiendo, de hecho, todos esos argumentarios que nos decían que no, que un servicio de suscripción no nos puede proporcionar videojuegos de grandes caridades. Pues os invito, lo dicho, a que veáis las imágenes de Halo Infinite, a que veáis las imágenes de Forza Horizon 4, a que veáis el Age of Empires 4, precisamente, en este caso he dicho, perdón, Forza Horizon 5 quería decir, y Age of Empires 4, que sale en apenas unas horas. Así que, lo dicho, vosotros determinaréis si el Game Pass se puede permitir videojuegos con lujos gráficos o no. Pero bueno, lo dicho, saltamos de todo eso, saltamos de la teoría básica, que es decir, básicamente, no os preocupéis, ojo, que los videojuegos esos no nos van a engañar con absolutamente nada, ni siquiera la prensa, ni siquiera la propia Microsoft nos puede engañar, porque Microsoft nos ha puesto por delante lo más fácil del mundo, que es jugar esos videojuegos. Microsoft nos puede cantar misa, nos puede enseñar las imágenes que nos dé la gana. Saben ellos los de Microsoft, son los primeros de todo, que saben que no nos pueden engañar, porque nos están poniendo los juegos de día uno tirados de precios, es decir, nos los están poniendo, básicamente, regalados. Así que, no le veo mucho sentido a las críticas. Pero bueno, vamos ya con las risas, vamos ya un poco con toda esta gente, precisamente, y vamos a intentar desmontar un poco, pues, todas las cosas que se están diciendo, ¿de acuerdo? Comentarios como este, que vais a ver en pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a ver unos poquitos nada más, no os preocupéis, no quiero aburriros tampoco. Pero bueno, aquí tenemos un comentario de uno de estos, que dice, básicamente, que haya gente diciendo que el Halo Infinite ha mejorado mucho gráficamente con respecto a 2020, que se lo haga mirar, porque, aunque pueda haber una ligera mejora, se sigue viendo jodidamente mediocre. Me dicen que esto es una captura de Halo Reach, y me lo creo. Bueno, ahora vamos con la captura que ha puesto, pero, dices que hay una, hay una, gráficamente, ha mejorado un poquito, ¿no? Ha habido una ligera mejora en lo que dices en el comentario. Una ligera mejora, espérate, que te lo pongo yo. Toma, aquí tienes una ligera mejora. Básicamente se ven igual, es decir, el nivel de detalle, el nivel de absolutamente todo, se ve básicamente igual, lo que es la ligera mejora, ¿verdad? Son clavadas las imágenes. Una mejora ligerita, ligerita, ligerita. Creo que apenas la han dado con un paño, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, esa es la ligera mejora que ha habido en el videojuego. Que todas las texturas que hay ahora, es decir, donde antes el jefe maestro era Bush Ledger, ahora, básicamente, es Robocop. Es decir, ahora es, en ese sentido, ¿no? Parece realmente metal, parece realmente metálico lo que tiene puesto. Es decir, la textura ha mejorado una auténtica barbaridad. Y lo que es el tono de la piel y otras muchísimas cosas. Pero bueno, lo dicho, la gente, no le hagáis ver demasiado. Pero luego dice que, que dicen que si esta captura que está presente en pantalla, le dicen que es de Halo Reach, dice que se lo cree. Evidentemente, alguien tiene un poco difusa la imagen de Halo Reach, porque precisamente una de las respuestas que le pone un seguidor mío es esta imagen que estáis viendo aquí. Esas imágenes de Halo Reach, y hombre, la diferencia es un tanto notoria. Pero voy a ir a profundizar un poco más en todo esto. La misma imagen en la que pones, si veis muy bien el arma en particular, ¿de acuerdo? Le vamos a hacer un especialista del zoom. Vale, aquí lo tenéis. Si le echáis un vistazo, tiene arenilla por los visores, por los huecos que tiene la ametralladora esa, ¿no? Tiene como arenilla incrustada, tiene ahí como suciedad, desgaste, es decir, el nivel de detalle es exagerado. Es la verdad que exagerado, vuelvo a incidir. Y estamos hablando de un juego de mundo abierto que se centra también en ese tipo de detalles. Pero bueno, lo he dicho, cada uno a su tema. Bueno, lo he dicho, ya lo empezamos, insisto, con el tema de los gráficos. Pero antes de seguir con los gráficos, vamos a ir con esta persona particularmente, que hace unos días se hizo bastante viral, hay que decirlo, se hizo bastante viral, porque puso lo siguiente. Ni dos semanas de su última beta y el juego está muerto. Gracias por confirmar que el online de Halo murió. Y pone una foto de Halo Infinite que tenía pues siete espectadores en Twitch, ¿vale? De unos 76.000 que llegó a tener en cierto pico que superaba incluso al Fortnite y al Call of Duty, ¿vale? O sea, no te has dado cuenta, hijo mío, de que tú mismo has dicho que era una beta. Sabes que las betas son temporales, ¿no? Sabes que eso juegas un tiempo y lo cierras, no puedes volver a jugar. Eso es lo que pasó con Halo. Pero es que así hubo unos cuantos como este. Hubo un montón de gente que tenía ganas, tenía la sensación de que tenía que decir de que Halo Infinite no lo estaba disfrutando absolutamente nadie. Y esto es lo que vuelvo a decir, no disfrutéis de los videojuegos, es el mensaje que os da toda esta gente. No disfrutéis de los juegos, que no, que me siento inseguro conmigo mismo, que yo no voy a poder jugarlo. Y la verdad que me da muchísima rabia. Llevo todo el año diciendo que Halo va a ser una basura y he visto que demasiada gente lo estaba jugando. Pues voy a esperar a la mínima para soltar una tontería. Y efectivamente lo has conseguido, has soltado una tontería. Pero bueno, seguimos con todo esto, ¿vale? Vamos con este comentario que tenemos aquí, que también va camino de comentario. en este caso dice Halo Infinite. Dos puntos. Confirmamos. Gráficos de 360 y campaña por falcículos y sin cooperativo, como indicaban los rumores. Firme candidato al GOTY. Bueno, primero de todo, gráficos de 360. Yo no sé si alguna vez habrás tocado una 360 en tu vida, una PlayStation 3 siquiera. Pero bueno, no creo que haya ningún solo juego en 360 ni en PlayStation 3 que se acerque mínimamente a los gráficos de Halo Infinite. Absolutamente ninguno de los que me digas que no parece un juego de nueva generación. Ahí sí te lo firmo, ¿sabes por qué? Porque no es un juego de nueva generación. Es un juego intergeneracional, ¿de acuerdo? Y de hecho, ni siquiera estamos viendo lo que es la versión Gold del videojuego. El juego todavía no es Gold. Todavía no hay una versión definitiva del videojuego. Dios sabe de cuándo es el gameplay que nos enseñaron el otro día. Pero bueno, lo dicho. Después dices que la campaña viene por falcículos. No, hijo mío, lo siento mucho. Información que os doy a todo el mundo. Esta gente es precisamente la misma que decía que Halo Infinite no iba a venir con doblaje, traducción al español, castellano y lo que es el español internacional, ¿de acuerdo? Digamos, el español neutro para Latinoamérica. Luego se confirmó de que sí. No se pueden agarrar a eso y ahora dicen que la campaña viene por falcículos. No, lo siento, la campaña está completa. La campaña de Halo Infinite viene completa. La historia principal viene completa. No viene por falcículos. Que más adelante van a meter otras campañas. Sí, sí, pero son otras que no tienen nada que ver con la campaña principal. La campaña principal de toda la vida viene en el videojuego. Eso lo dejo también a modo informativo, ¿vale? Viene en el videojuego lo que es la campaña principal. Tú por eso no te preocupes que va a venir completita, vaya. El modo para un jugador que para muchos de estos se supone que es lo más importante. Y sin cooperativo, gente que precisamente se enteró hace poco de que en la saga, la franquicia Halo se podía jugar el modo campaña en cooperativo. De eso se enteraron hace poco. Y dice, ¿cómo indicaban los rumores? No, no, no lo indicaban los rumores. Lo del cooperativo lo dijeron oficialmente lo de 343 Industries. Básicamente porque a ellos no les gusta esconder información a su público. Su público le han ido de cara y le han dicho oye, mira, que no vamos a poner el cooperativo, ¿vale? Nosotros te lo decimos aquí. Va a tardar un par de meses más. En este caso sería al mes de marzo. Sí, seguramente sería el mes de marzo el cooperativo de campaña. Ojo, el cooperativo de campaña porque el cooperativo, el multijugador de toda la vida como tal, viene de salida. Y no, lo siento. Eso lo informaron ellos mismos. Ellos no engañaron a su público. No le dijeron una cosa. Y luego al día siguiente la contraria. Le dijeron al cooperativo. Se va para tres meses más tarde, ¿vale? Lo que es en el modo campaña. Pero bueno, lo dicho. Estos son gente, insisto, que no les interesa lo más mínimo Halloween Finis, que no les ha interesado nunca. Y bueno, vamos a ir cerrando. No quiero tampoco liar mucho con esto. Y es que tenemos un nuevo especialista del Zoom que ha ido todavía un paso más allá. Los que me sigáis por Twitter seguramente lo habréis visto. Pero las imágenes en cuestión son estas. Que evidentemente veis ahí abajo pues la imagen de un Brute, ¿no? Veis la imagen de uno de estos monstruitos que se ve, pues la verdad, bastante regular. Pues esa imagen es un zoom hecho sobre otro zoom sobre otro zoom para que os hagáis una idea. La imagen empieza con esto. Con el francotirador que tú estás apuntando a una base de enemigos y todo eso. Empieza con esto la imagen, ¿de acuerdo? Y por supuesto, tú cuando utilizas el francotirador en este caso la mira se amplía hasta 10 veces. Es decir, ya está el videojuego haciéndote un zoom. Tú en un videojuego cuando haces un zoom por lo general los gráficos se distorsionan mucho porque estás alejando más allá de lo que está previsto. Estás cogiendo otras zonas del escenario que todavía no se ha generado. Eso pasa en prácticamente todos los videojuegos, ¿de acuerdo? Bien, prácticamente todo he dicho. No en todos. Por si alguien todavía se ha perdido esa parte. Pero no solo le basta con eso sino que tiene que coger y hacerle zoom a un zoom ya hecho dentro del videojuego. Lo dicho, los especialistas del zoom han avanzado todavía más allá. Han querido ir 7 pasos más hacia adelante. Lo dicho, por supuesto, gente que no le gusta la guerra de consolas. Ellos están a lo suyo. No les interesan los juegos de Xbox pero se pasan todos los días analizando los juegos de Xbox de estas maneras tan absurdas. Pero bueno, lo dicho, supongo que como ya no cala el discurso de que los juegos de Microsoft son muy malos son todos notas amarillas en Metacritic y todo eso cuando todos los mejores juegos de este año están siendo precisamente salidos de estudios que pertenecen a Xbox pues hombre, ya digamos que el discurso empieza a escocer empieza a doler bastante empieza a molestar precisamente que al final de año los usuarios de Microsoft estaremos jugando pues a Halo Infinite estaremos jugando a Isof Empire 4 a Forza Horizon 5 y esta gente pues seguramente están jugando a este videojuego que estáis viendo aquí. Efectivamente no he puesto ninguno porque no van a jugar absolutamente nada más allá de hacerle zoom a diferentes videojuegos más allá de meterse en Metacritic rezando para que la nota de ciertos videojuegos como Halo Infinite no sea lo alta que puede llegar a ser van a estar básicamente jugando a eso no van a estar jugando otra cosa bueno, sí, perdón a los GOTY seguramente jueguen a los GOTY también poniendo velas rezando a todos los santos que conozcan para que un videojuego que no es de su compañía favorita no se le ocurra ganar el GOTY pero bueno lo dicho estamos hablando de gente que no le gustan los videojuegos sencillamente le gusta la pelea que hay dentro de los videojuegos pero bueno me gustaría eso sí que a partir de aquí como siempre en la caja de comentarios dejarais todas vuestras impresiones sobre lo que está sucediendo sobre lo mucho que vais a disfrutar de Halo Infinite por supuesto que sí porque es un videojuego que la verdad pinta espectacular todo lo que queráis como siempre insisto en la caja de comentarios y os invito también a que disfrutéis mucho de los videojuegos un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!